¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Hombre Barrenador y esto es Hablando de Películas que no vi ¡Especial Niñez! Hoy hablaremos de... ¡Isola Rua! Primero, me imagino a una familia llegando a una isla misteriosa Descubre que... Me pico un poquito, no estoy bien, estoy bien, sí, sí, sí Me pico un poquito, no, no sé, no estoy bien, sí, 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 sí Piojo yo, piojo, piojos No, no, ni ahí ¡Tengo piojos! Segundo, de repente la mamá descubre en la cabeza de su hija ¡Muchos piojos! Entonces, ¿qué va a hacer? ¡Va a tratar de matarlo con todo tipo de cosas! ¡Woo! Prueba con... Vinagre Aguarras Polenta Jugo de tomate Fluido Manchester Teco de leche Veneno para hormigas Pichí del perro Jugo de brócoli Jugo de brócoli Le digo sí al brócoli No, no, no No me pongas mala cara No, no, no Si no lo probaste ¿Cómo sabes si no te gusta? Le piso a tu mamá O a tu papá Que le pongas salsa blanca Y queso rallado Al horno Y queda... Increíble Próbalo, te va a gustar Vas a ver Que cuando te comas el brócoli con la salsa blanca Va a ser como comerte Un árbol con nieve ¡Atención! ¡Spoiler! Les voy a anticipar el final Seguramente Nos va a entregar un mensaje Que los piojos Y los seres humanos Podemos coexistir Y vivir en paz y armonía Y juntes A ser De este mundo Un lugar mejor En conclusión Isla misteriosa Más Madre matando piojos Más Moraleja Donde los piojos Y los humanos Viven en paz Da como resultado 9.05 Ideal para verla Con la chocolatada Y con el brócoli ¡Genial!